Hola que tal mis bros, como están, todo bien, aquí reportándose a Link a otro nuevo vídeo ¿No habrá algo mejorcito? Cuál estaré siendo el reto de jugar con WCP en el rango de Heroico 30 Reúne equipo de tácticas especiales, enfrentaremos peligro extremo Bueno, les comento en corto que yo no soy muy bueno con esta arma Pero lo intentaré para dejar de ser como tu amigo, si ese amigo que usa la misma arma desde el día que nació También quiero señalar que estaré subiendo diferentes retos, así como este bro que me puso tremendo desafío Y bueno, bueno, creo que se puede cumplir Bueno, aquí vamos empezando la partida y ya vamos agarrando uno ¿Qué pasó? ¿Por qué no se murió? Bueno, ya está de nuevo Esa habilidad está usando la que te deja vivo, fuera de tiempo ¿A ustedes qué les parece chicos? Bueno, gracias a esa habilidad he ganado y he perdido también yo en ocasiones, ¿no? ¿Qué pasó weón? ¿Ya acabaron con la mitad de nosotros? Que pendejo, ya lo está curando, ni lo digo Ya se salvó el weón Ahora sí, vamos, vamos, avancemos, avancemos chicos Nada, nada Mira, si voy, ahorita me están esperando, me van a pelar entre los tres Ahora voy a conseguir si ellos se aproximan primero, a ver ¿Qué tal sale eso? Y ahora sí, ahora avancemos, avancemos Mi compañero se lo están pelando weón Ya se cayó, o sea Ahora sí, vamos, vamos, vamos de nuevo Aquí está el otro puta que pendejo weón A su madre, creo que ya valió madre weón Va, toma La bestia Hasta que son tres vivos weón No weón, no Que pendejo A la madre es con esa pendejada que hice Felicítanme muchachos Weón, era la primera ronda, hice esa pendejada Imagínate las otras Allá va la segunda, la segunda Por aquí se me quiere escapar este weón Vamos, vamos enseguida No dejemos que pase ese weón Ahí está, ahí está, vamos Con fe, con fe Vamos a ver si está abajo de vida Uy, ya se me lo chingué Corre, 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 corre Mira, uno, dos Y hasta abajo en el piso Espérate, creo que este no era weón Quedo yo vivo solo, a la verga Ese weón con UCP también me quiere atacar Va al piso por Porque le digo volarme Muchísimas gracias, doy clases los jueves No cobro mucho Ahora yo quedo contra uno nada más Eso me parece muy bien Ahora sí, ahora sí creo que la ganamos muchachos Ahí está, ahí está Puta con esa habilidad pendeja Tengo que ganar el Para dónde ir a cerrar la zona Puta madre Vamos, vamos Corre, corre, corre Corrabilidad No estaba activa la habilidad pendejo Ya llevas más de 15 días Puta tu esposa, tus hijos, tu mamá No entiendes pendejo Su madre, estábamos cerca de ganarla weón Patrón, encima viene a burlar Según con ese nombre me recuerdas A un amigo rarito que tu weón Hasta para allá A ver hijo de la chingada Bueno, empezamos tercera ronda Con tres kills en el bolsillo Algo regular Como pueden ver ya están cayendo Tomamos a uno Aquí viene otro Ahí casi 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 Ya está, ya está ¿Dónde pare? ¡Pare ese pendejo! ¡Mátenlo, mátenlo compañeros! Buena buena, eso me hace recordar a la canción Bien ahí compas Esto no hubiera sido posible sin ustedes Victoria Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Y bueno bros Ya estamos en la cuarta ronda Aquí tal vez buscando un empate Para poder superar Quizás Aquí vamos Y bueno Aún no se descuido aquí Es mi oportunidad Tomada ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Ah, solo quedamos dos Weón Aquí ralentizaremos el tiempo Hasta que llegué a este momento En donde me bajó uno de suerte Creo que fue de suerte Más que nada Bueno Esta vez estaba quedando yo solo Contra todo el mundo Esto lo estoy narrando ya Porque La verdad es que Ese momento Si estaba tenso Y aquí Sí Aquí Cometo el gran gran error En pararme En medio de todo A dispararle solo a una Me quemaron los dos Y bueno Aquí era Última ronda Para nosotros Para ellos Antepenúltima Que fácil No les resultaba Y bueno Acá me detuve a ver Cuanto había logrado En toda la partida Solo 6 kills Bueno No me parece tan malo Y bueno Aquí me pongo a reflexionar Porque estábamos perdiendo Ojo No es campeo Y bueno Aquí dejé el traumatismo Me llevo este A la tumba Ahí Se logra caer Ya intento Querer rematarlo Pero veo que Mi amigo está en problemas Decido ir a ayudarlo Y me tocó Con este tipo Que se puso De su habilidad Y bueno Decidí entrar En un pequeño pvp Con este tipo De acá Donde casi Casi creía Que él iba a ganar Pero me superó Con su mp40 Todo pendejo Me voy a atacarle De cerca todavía Y bueno Aquí se pudrió todo Wey Se pudrió todo Más bien Gente Si por ahí Venga vegeta Díganle Que nos parecemos Porque nunca Ganamos nada Y bueno Les voy a comentar Que no es muy recomendable Jugar con esa pistolita En el modo de clasificatoria Si quieres subir rápidamente Bueno En todo caso Si deseas divertirte Estaría bueno Pero también Te aviso Que te Va a salir Un poco de quejas De tu parte Pero Bueno Démonos cuenta Que esto es solo un juego Y bueno Hasta aquí llegó el video Y me despido Gracias 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 Gracias